¿Qué es la Comisión de Convivencia del Plan Comunitario? Además de este que ha seguido y continúa, también generar maneras alternativas de consumir. Quizás principalmente ese es uno de los objetivos, que el consumir no implique necesariamente tener dinero. Consumir puede ser, bueno, es otra manera, darle más importancia al valor de uso que al valor de cambio. Eso sería otro de los objetivos y quizás otro sería reciclar. Para mí me interesan los juguetes para mis hijos. Es una cosa muy buena, muy buena para la gente. Si, por ejemplo, no tengo algo, que el otro tiene algo, vamos a cambiar. Y también hacemos una relación amigos. Bueno, está bien, conoces a los vecinos. Mira cuántas cosas llevo, ¿eh? M'han una nueva, voy a un descubridor. Y, bueno, la idea es eso, intercanviar, traure cosas, en este caso es roba, básicamente, pero por eso, para renovar el armario y, bueno, y hacer también una mica de vida social. Intentar evitar el tema del consumo massivo, porque al final, bueno, tampoco es que estigui en un momento muy bollante y se ha de encontrar recursos, ¿no?, también, por otras vías de funcionamiento. Bueno, supongo que es llegar a un pacto, ¿no? Si hay algo que le interesa lo que tú tienes y tú te interesa lo que la otra persona tiene, a veces son cosas que dan más valor, menos valor, dependiendo de, pues, de l'objecte, ¿no? No sé, unas sabates menos utilizadas o, no sé, un jersei que veus que está en más buen estado, pues, el valor lo tienes tú, efectivamente, sí, sí. Activamente, los mercadillos eran 4 grados, para gatos, o sea, había un nivel, como muy, 8 o 9 taulas, y ya veus toda la taula que hay aquí. Yo creo que es la crisis que también hace mucho. Abans siempre era gente gran, ahora ya hay mucha gente joven. Y lo que es muy importante, ya, que hará cuestión de un año, es que venen nenes. Venga, ala, adiós. No sé si funciona muy o poco en otras ciudades. Aquí a Barcelona, en concret, sé que están teniendo, bueno, no más cal ver este mercado, pero que están teniendo mucho éxito, ¿no? Y también, yo creo que ya no es una cuestión de necesidad únicamente de una situación de crisis que evoqui a la gente a esta situación de intercambio. Aquí la gente no viene a intercambiar por supervivencia, ¿sabes? Es decir, sinó que la crisis mateixa posa en tal judici o en dubte justament la cuestión de l'intercanvi de diners per objectes. O también, yo creo que genera una altra forma de relacionarse entre las personas, ¿no? Las personas se relacionan a un otro nivel cuando no hay dinero. Es una otra relación más de tú a tú, más personal, no sé, tiene unos otros valores, aporta unas otras sensibilidades a la relación entre intercambio. Gracias.